Vamos a cambiar de tema y les queremos comentar que la Autoridad de Tránsito Municipal reaperturó las oficinas de atención ciudadana ubicadas en el Centro Comercial Albán Borja, al norte de Guayaquil. Aquí se podrán realizar varios trámites como impugnación de multas. Sin embargo, pues las autoridades piden a la ciudadanía realizar todos estos trámites en la página web para evitar las aglomeraciones en estos tiempos de pandemia. Por ello se encuentra Luxiola Salazar allí, en ese lugar, para traernos más detalles. Hola, Luxiola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte a ti y a nuestros televidentes. Buenos días, así es. La Autoridad de Tránsito Municipal ha reaperturado estas oficinas que están ubicadas en el Centro Comercial Albán Borja. Se trata del Centro de Atención Ciudadana, pero recordemos que estamos en pandemia y más aún en estos días de gran expectativa luego de las festividades de diciembre, el aforo es del 30%. ¿Qué trámites ustedes pueden realizar aquí? Actualización de datos, pago con tarjeta de crédito, convenios de pago. Si ustedes desean impugnar una multa, traspasos, salidas de vehículos, canje del 75% de la multa por educación vial. En todo caso, como están trabajando con el aforo reducido, hay alternativas. ¿Cuál es la alternativa que tienen los ciudadanos para realizar sus trámites? Es la plataforma virtual. Ustedes pueden acceder a la página web de la ATM, www.atm.gov.es, y pueden hacer consulta de citaciones, botón de pago, impugnación de multas, en fin. Vamos a conversar rápidamente con el gerente de la ATM, Vicente Tallano. Muchísimas gracias de antemano. Hace un rato en el discurso de reapertura, se aseguró que hay 7 mil consultas del chatbox que se realizan en la página web. Es decir, que la ciudadanía poco a poco está empezando a adaptarse a la tecnología y hacer sus consultas y trámites en línea también. Sí, es importante que el ciudadano tenga presente que no necesita venir físicamente a ninguna oficina de la ATM para realizar sus trámites. Lo puede hacer consultando a través de WhatsApp o accediendo a la página web. Más de 7 mil usuarios lo están haciendo y estamos seguros que los usuarios van a seguir incrementándose en la medida que más personas se enteren que no necesitan salir de su casa para realizar trámites con ATM. Pero aún así los trámites presenciales, 400 al día, se realizan así, todavía sigue siendo mayoría. ¿Por qué cree usted que la ciudadanía todavía tiene un poco de resistencia a utilizar las pruebas? Bueno, fundamentalmente las personas mayores aún no tienen resistencia. Tal vez se les complica un poco el acceso a la tecnología, pero hoy también pueden hacerlo con la asistencia de un familiar. Ni siquiera necesitan tener internet pagado porque pueden acceder a cualquiera de los más de 8 mil puntos gratuitos que tiene la ciudad. Pero lo importante es que nosotros hemos trabajado en una propuesta o una oferta de servicio en línea sencillo. Es muy didáctica, muy fácil de acceder, muy fácil de consultar, inclusive es muy fácil de pagar en el evento de que tengamos que pagar una infracción o inclusive. Si no tenemos todo el dinero, puede realizar un convenio de pago a 3, 6, 9, 12 meses y hasta 24 meses para poder obviamente cumplir nuestras obligaciones, como por ejemplo la revisión y matriculación de nuestros vehículos. Algo que es muy importante que sí me gustaría recalcar a la ciudadanía es la opción que ustedes tienen de canjear el 75% de la multa por otras actividades. Sí, hay infracciones que están señaladas en ordenanzas, como por ejemplo el bloqueo de las intersecciones, doble columna en el centro, en el casco comercial o inclusive invadir el carril de la metrovía, que son infracciones muy recurrentes. Todas estas a través de la página web, haciendo un solo clic, podemos canjear hasta el 75% de ese valor por educación vial online o inclusive por servicio comunitario. Y nosotros lo hacemos con la finalidad de que tengamos conductores más informados. Y obviamente el objetivo nuestro no es sancionar, es educar. Esperemos que a partir de febrero podamos hacer más grande nuestro despliegue de educación tecnológica para poder seguir formando a más personas. Y ojalá, si las condiciones de la pandemia lo permiten, esperamos poder llegar a partir de mayo a escuelas y colegios con educación vial, porque nosotros estamos conscientes que tenemos que sembrar en el ciudadano para tener luego mejores conductores. Pero solo para las multas que usted mencionó hace un rato. Sí, importante precisar esto, Luciola. Las multas que tienen canje del 75% son las que ha creado la ciudad a través de ordenanzas municipales, que son fundamentalmente las vinculadas con el parqueo, con la doble columna en el centro, en cascos comerciales, el irrespeto a las rampas, parqueo discapacitados, de taxis y lo que está vinculado con transporte público metrovía. Inclusive también a los conductores de buses que exceden el límite de velocidad en su operación. Para finalizar, la ciudadanía que todavía tiene sus inquietudes acerca del proceso de matriculación, ¿cómo va a ser este año? El proceso de matriculación se abre formalmente ya la última semana del mes de enero. A partir de febrero ya podemos ir sin ninguna complicación. Los ciudadanos que no pudieron retirar su sticker o congiñar su sticker durante el año 2020 lo pueden hacer todo el mes de enero. Quienes no pudieron revisar y matricular su vehículo en el año 2020, no importa el mes en el que les tocaba, no van a tener ninguna multa, lo pueden concluir en enero, lo pueden concluir en febrero en las oficinas de revisión vehicular, pero obviamente tienen que cumplir ya con su trámite regular de matriculación del año 2021 en función del último dígito de la placa. Muy amalogado, muchas gracias. A ustedes. Bueno, entonces ya lo saben, estamos reportando desde las oficinas del Centro de Atención Ciudadana de la ATM, el Alba Amborja, estamos funcionando solamente con el 30% del aforo, pero ya lo saben, como dicen las autoridades, ustedes tienen la opción de ingresar a la página web y hacer todos los trámites en línea y evitar salir en estos tiempos realmente de gran expectativa con respecto a la pandemia. Es el informe, mi querido Marcelo, un abrazo para ti y a todos nuestros televidentes.